¡Pobreza! Re, lo que está. Yo quería re, mano, enta. Esto es un nueve, un seis, una G, no sé qué... Un nueve, un nueve. Un seis tiene una marquita. Borracho. ¿Qué es eso? ¿Se volve en el parede, vas a decir? Con eso, detalles, isla G. ¡Bob! 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 ¡Bob,ob! ¡Bob! Yo soy pura poesía. Son pura poesía. Quedarse en melancolía. Yo soy el borracho, juego el 14 a la lotería ¿Qué querés, mi hermano? Vos no podés ni rapear El destino es borracho, igual te puede ganar Porque vos sabés que es una mami Yo con tu mamá, cogiéndomela, tomando un campari Vos sabés que es el cóctel, pero no tenés guachí Ni siquiera nivel en el top ten ¿Qué querés, mi hermano? Que se corten Esos giles que no tienen el soporte Para la cultura, dale un poco de aporte Vos querés conmigo, pero yo soy el testigo Que puedes ser guachín, porque en esto te acribillo Yo siempre brillo, vos no sos mi amigo No me falte el respeto con gesto, pon este brillo Gen, 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 así se arranca Fíjate, mi flow, vos te espanta Borracho, si le haces promoción, hacerme branca Así lo hago, fíjate la improvisación Te mato vos, guachín, porque esa es mi misión Date cuenta que en esto yo vengo y yo no me alejo A tu vieja yo me la agacho, me la agacho fresco No borracho, porque si no, no siento placer Lo hago, vos sabés como esto, esto Vos sabés, se hace, fíjate que en esto hacemos rima sincera Vos naciste, sí, pero de una borrachera No entendiste que te dije que tu papá estaba re borracho Así nomás, fíjate, así es como te gacho Lo hago, lo hago muy bien A este guachín le voy a partir toda la sien Date cuenta que en esto yo ahora te gacho Te voy a partir al medio, no importa, no te vas a volver a matar borracho ¡Aplausos, loco! ¡Dale! ¡Aplausos, loco! ¡Aplausos, loco! ¡Aplausos, loco! ¡Aplausos, loco! ¿Ya está cansado? Eh, no, no sé cómo lo hice ¡Esmai! ¿Cuál es? ¡Esmai! ¡Esmai! ¡Vení a tirarte un beat! ¡Vení a tirarte un beat! ¡Dale! ¡Vos! 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 ¿Sabes qué pasa? En esto te vacuno. Este no sabe el dos por uno. Pero date cuenta que en esto te desayuno porque te rompo los gentes. Esa es la verdad del siglo XXI. ¡Vos! ¡Muy bien! Date cuenta como esto se hace en la sien. Date cuenta que en esto tenemos con y para sacar un puto tema lo tienen que llamar al único. ¡Sos un mocho de mierda! Lo hago, fíjate como esta es la rima. Es la concuerda. Date cuenta que en esto yo soy sincero. Y para poder progresar tenés que agarrarte de otro rapero. Lo hago, fíjate como esta es la verdad. Yo te digo la rima. Vos sabés, es la cualidad. Date cuenta. En esto te prolija. Vos no sos más de los sabandijas. Vos sos de los soba fija. Fíjate, esto así se hace. No te toques el codo porque de todos modos te gano en la base. Date cuenta que ahora te doy la clase. Ah, sí. Ese es un pajero fanero. Entendés que lo hago tranquilo. Yo soy más entero. El serie en cuarto de final. Es más, increíble que ver a Mr. Litty ganando una internacional. Ey, ey, no te da la nafta. El skin y con boya ni se gasta. Porque guachín, estos son los genes. Lo que pasa es que nací de una borrachera. Soy un borracho. Llego el alcohol en los ADN. Como el hip hop. Entendés que hay sin stop. Lo que pasa es que somos de los sabandijas. Guachín, vos chupame la pija. Entendés que lo hago. Ya te escribí, ya son rimas sencillas. Ey, guachín, vos sabés que tengo el skill. Y una, dos, tres. Me decís que yo soy sin recursos. Y siempre, cada vez que competimos, nombrá mi team. Ey, ¿cómo es eso? Fijate que no tenés mi progreso. Porque mirá, mis rimas son sencillas. Tu gorra es lo único que brilla. ¡Papá! ¡Bravo! 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 ¡Muchacho, aplausos! ¡Bravo!